¡Suscríbete al canal! Los blancos no están nada contentos con esto, porque además la liga exige tener el escudo del torneo del equipo en el número del jugador. Más noticias en MSN de lo que ganó Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. El Madrid cierra el traspaso de Cristiano por 105 millones. Más noticias en MSN de lo que ganó Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Más noticias en MSN de lo que ganó Cristiano Ronaldo. Más noticias en MSN de lo que ganó Cristiano Ronaldo.